De Olivos y Piedras tenemos el gusto de volver a conversar con un habitante de Tel Aviv, profesor universitario él, pero también platense, hincha de estudiantes, con el que tenemos muchas cosas en común, además de un pensamiento de izquierda en general. Y nos gusta mostrar acá, como expliqué hace un rato, los distintos matices acerca de la cuestión palestina, llamémosla así, que va desde partidarios de Hamas, pro iraní, pro libanés, pro al-Fatá, hasta gente de izquierda de Israel. No es el mismo pensamiento, pero hay coincidencias y una de las coincidencias de que ninguno de ellos está de acuerdo con el actual gobierno israelí. Y por eso, y aparte, nos gusta conversar con él porque es una persona razonable y plural, es decir, plural en el buen sentido. Puede tener su posición que sea diferente, pero no niega el diálogo y por eso nos gusta charlar con él. Se trata de Efraín Davidi. ¿Cómo estás Efraín? Un gusto muy grande encontrarte de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hace rato que no estás en nuestra radio, a pesar de que estuviste al menos cuatro veces, creo. Nos gustaría ver, escucharte, mejor dicho, también verte porque estamos por Instagram y YouTube y por eso se ve simultáneamente. ¿Qué opinás de las negociaciones de paz, entre comillas, que se están dando, de la suerte de los rehenes que cada vez se vuelve más improbable y que sea exitosa, pues sin un lugar donde están escondidos o guardados, se bombardean continuamente, es muy difícil la supervivencia. Aunque siempre tenemos fe en que ocurra, porque bueno, tanto de un lado como de otro, no es bueno que la población civil sufra las consecuencias de una guerra, no querida por casi nadie y sufrida por casi todos. Mira, conversaciones no hay y lo que es peor es que no van a haber. O sea, el gobierno israelí desató ayer, hoy, una gran ofensiva que ya causó la muerte de por lo menos trescientos cincuenta lebaneses, de acuerdo al parte médico del Ministerio de Salud de Beirut, y bueno, y entre otras razones es porque este gobierno no quiere llevar adelante una negociación con el Hamas para el intercambio, la liberación de rehenes, o el intercambio de los rehenes por presos palestinos, y en vez de llevar algún tipo de política que lleves a algún tipo de pacificación o de tregua o lo que sea, el gobierno de Netanyahu, por lo contrario, está redoblando la apuesta en el sentido de transformar la guerra en una guerra regional. Y bueno, y esto no lo digo yo solamente, está muy claro para una gran parte de la opinión pública local de Israel, especialmente para los padres, los parientes de los rehenes, que se han inclusive sumado a la protesta contra la guerra, aunque parezca un poco difícil, las protestas contra la guerra que se venía en Líbano no empezaron hoy o ayer, ya empezaron la semana pasada, cuando la veíamos venir, y el sábado de la noche hubo grandes manifestaciones en todo Israel, fuera del norte de la Galilea, donde la gente tenía miedo de recibir misiles en la cabeza de libaneses, y bueno, y entre otras cosas, se enarboló la bandera, el reclamo de que no haya guerra con el Líbano, de que no haya guerra en el Líbano, donde está claro de que los que van a pagar el peor precio va a ser la población civil libanesa, tanto libaneses como palestinos, que residen también en Líbano, en los campos de refugiados desde 1948. Desde la NACVA. Por lo tanto, la situación, lamentablemente, y nosotros hablamos de una vez cada tantos meses, la situación, en vez de mejorar, la situación empeora. Y empeora, y bueno, y lamentablemente, no se le ve en el futuro próximo algún tipo de solución que signifique paz, tregua, qué sé yo, calmar un poco los espíritus. Los norteamericanos dicen de que no es posible ningún tipo de negociación o de acuerdo hasta las elecciones de noviembre, y todavía estamos en septiembre. Netanyahu está esperando de que Trump gane las elecciones en noviembre para que lo apoye mucho más que lo que está apoyando Biden a la agresión israelí. Y bueno, y ahí estamos, ahí estamos. Si te diría que estaríamos en el mismo lugar, sería bueno, sería bueno. No, no estamos en el mismo lugar. Estamos atrás. O sea, estamos peor todavía. Sí, yo me acuerdo que la última vez que hablamos yo era más pesimista y vos eras más optimista y yo pensaba ojalá que me equivoque. Pero, lamentablemente, tenía más razón yo. Quizá era no tanto por muchos elementos de análisis, sino por una suerte de intuición. Y bueno, estamos en esta situación que es un perjuicio para la humanidad, no es solamente un perjuicio para palestinos e israelíes, porque también los soldados que están, que los mandan obligatoriamente, sufren y bueno, se hagan noticias que no quieren saber nada, que los vuelvan a convocar los que estuvieron y ya salieron, los reservistas, digamos, ¿no? Sí. Y después, bueno, sí, pareciera que quisieran que se armara una guerra regional y la guerra regional, si se agranda mucho, incorpora a Irán, Siria, Líbano, etcétera, y otros países que estén cerca, podría ser una pronto tercera guerra mundial, con las armas que hay ahora, sería no trágico, súper trágico, porque las dimensiones no serían mensurables, uno no quiere ni imaginar lo que puede suceder ahí. Bueno, yo espero que esta vez estés equivocado y que no haya una guerra regional y de que soy yo el que tenga la razón en el sentido de que me imagino que esta guerra va a finalizar porque hay tantos elementos en juego aquí, tanto regionales como internacionales, que hacen de que en algún momento esto se va a terminar, pese a que debo decir de que el gobierno de Israel, el gobierno de extrema derecha, de Israel Netanyahu, habla de una guerra por años, o sea, de por años, nos promete una guerra de por años, yo no creo por lo menos en lo interno que la opinión pública en Israel no esté dispuesta a llevar una guerra por años, esta guerra ya tiene consecuencias más allá de los muertos de los dos lados, no hay que olvidarse también a muertos de los lados israelí, sino también estamos entrando en una crisis económica de envergadura en Israel, una crisis que va a ser una crisis social, una crisis política, últimamente hubo una huelga general en Israel, que fue una huelga política, fue una huelga tratando de exigir al gobierno de que efectivice ese acuerdo para el intercambio de rehenes, y bueno, y si se viene un programa como el que está planeando el ministro de finanzas, de economía, que es un ultraderechista, vive en un asentamiento en los territorios ocupados, es un mesiánico que se llama Smotrich, bueno, eso es es mi ley por cien, es mi ley digamos por cien en el sentido de que es un plan que el neoliberalismo le queda chico, y eso es evidente. Son hechos. ¿Cómo? No son palabras son hechos. Sí, 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 está claro, está claro, sí, sí, que están dispuestos a hacerlo eso, y eso no va a pasar, no va a pasar en el sentido de que la gente ya está pagando un precio, no hay que olvidarse de que ya está, la desocupación está creciendo, el gobierno es totalmente ineficiente, está hablando del plano civil, totalmente ineficiente, y no da absolutamente ningún tipo de respuesta a las necesidades de la gente, y bueno, la gente realmente está muy harta de Netanyahu, inclusive no está hablando de gente que ya estaban antes de la guerra contra Netanyahu, está hablando de gente que ahora se suma porque la guerra ya para muchos es, ya es el, es inaguantable, es inaguantable, exactamente, y no hay que olvidarse que estamos en completa tensión todo el tiempo, es cierto que el medio y la tensión, inclusive la represión, estoy hablando de las manifestaciones, es un método de gobierno, por lo menos de este gobierno, y bueno, pero de todos modos hay un punto en que la gente ya vence el miedo, vence la tensión y ya no le importa la represión, y bueno, y sale a la calle, y bueno, en la historia argentina hay escenas de casos de ese tipo, ¿se entiende? Y bueno, y acá no va a ser muy diferente, espero, y por lo tanto creo de que la cuestión de la guerra no es solamente una cuestión hacia el extranjero, hacia el exterior, hacia los palestinos y libaneses, sino también es una cuestión interior, que es una cuestión muy candente, muy difícil entre la sociedad israelí, y en algún momento eso se va a romper. Te pregunto, más o menos la inflación creció mucho, me dijiste que creció la desocupación, la inflación también, ¿a qué? todas las previsiones del Banco Central, todas las previsiones del Ministerio de Economía para este año, teniendo en cuenta que hay una guerra, han sido rotas, rotas en el sentido de que la inflación creció, la desocupación creció, los precios de los productos de primera necesidad crecieron, las tasas de interés son muy altas, y bueno, y hay que decir en serio que hay gente que hace guita de todo esto, ¿se entiende? Cuando vemos lo que los bancos están ganando a costa del sufrimiento de la gente, los grandes bancos, lo que estamos viendo las industrias de armas, lo que están ganando con esta guerra y están aumentando sus exportaciones, nos damos cuenta que hay gente que está pagando un precio económico y social, pero hay un pequeño grupito de gente, de adinerados que están haciendo como diríamos pingües negocios con la guerra, por lo tanto, como en este tipo de crisis hay muchos que pierden, pero también hay poquitos que ganan, y todo tipo que haya gente que ganen, y esos tipos son los que apoyan al gobierno, evidentemente la situación es difícil, es difícil. Bien, en cierto modo, y eso que acá no tenemos una guerra en el sentido militar, sí, hay una suerte de guerra de clases contra los pobres, pero no una guerra en el sentido militar, pareciera que estuviéramos acá en guerra en un plano parecido allá, porque la inflación acá es terrible, aunque la encubren y mienten, yo tengo para mí que siempre los datos de los institutos nacionales de estadísticas y censos son relativos, pero ahora son totalmente mentirosos acá en Argentina, y la gente sufre cada vez más y bueno, vos hablabas de un estallido, bueno, en otro tiempo hubiera habido diez estallidos, esperemos por un lado, por un lado no es deseable porque por ahí muere gente, pero por otro lado es deseable porque esta situación es inaguantable acá en Argentina y bueno, vos como argentino también de origen, aunque hace mucho que estés lejos, supongo que sentirás dolor por esta situación. Yo sigo la situación argentina, imaginate, los días argentinos todos los días, mi familia está en Argentina, mi corazón también está en Argentina y como no voy a seguir no voy a saber lo que pasa allá, lo que pasa es que hay veces situaciones que escapan a la voluntad de la gente en el sentido de que son espontáneas y bueno, uno nunca sabe como gente que tiene hambre o gente que se siente se siente oprimida va a responder. Bien, bueno, fue un gusto charlar contigo Efraín y bueno, vamos a tratar de que sea más frecuente que en los últimos tiempos las conversaciones que a mí me resultan muy gratas y según me dijeron en la radio les interesa mucho oír a gente de Israel obviamente que no compartan las ideas de este gobierno pero que a la ciudad de Israel les resulta muy interesante y por eso entre otras cosas te convoca muy siempre. Bueno, muchas gracias, buenas noches, paz, salam, esperando que lo que que estos que estas palabras se conviertan, estos deseos se conviertan en realidad. Bien, gran abrazo para vos y nos vemos dentro de pronto. Seguimos en de oligos y piedras y vamos a la publicidad de la radio.